Y claro, y ahí ha saltado una planilla, una planilla, y la planilla figura que Barata, el rey del Perú, de Brasil, de Odebrecht, ha recibido 5 millones, perdón, 8 millones y medio de dólares. Así es. Porque ha hecho lo que le convenía a Odebrecht para que aquí los fiscales, los jueces y los procuradores acepten el acuerdo y le liberen a Odebrecht de todos los dineros que están retenidos en el Perú y se los pueda llevar. O sea, le han dado lo que quería para llevarse ellos la mayor cantidad. Y ahora, indignantes. Y ahora, espaderamente indignantes. Y ahora, Vitocho, ¿qué pasa? Bueno, ahora, yo creo que la cosa, primero, se ha confirmado que lo que hemos dicho siempre, que Barata era un sinvergüenza, que engañaba, que no decía la verdad. Y que lo que convenía era no levantarle los embargos a Barata de sus cosas en el Perú. Así es, claro. Se llevó 15 millones de dólares personales, Barata, su departamento, sus cinco automóviles, su CTS, su AFP, todo se lo llevó, estuvo embargado, pero los procuradores le levantaron el embargo. Y luego, debió detenerlo en el Perú, porque estoy seguro que en Piedras Gordas lo hubiese confesado mucho más. O sea, en Piedras Gordas, Barato, dicen que es toda la verdad. Por supuesto. Y luego, desde Curitiba, pagados por Odebrecht, por sus jefes, que ha dicho exactamente lo que le convenía a Odebrecht, reconociendo solamente cuatro colmas en cuatro obras y las cuarenta restantes, decir que no, para poder sacar de ahí toda la plata que quería. Y eso le ha servido para llevarse, pues, 2.700 millones de soles aproximadamente. Qué bestia. Increíble. Qué bestia, ¿no? Claro, todo eso se hizo para ahorrarse trabajo los fiscales. Claro.